Estás viendo la más que produce... ¡Duelo! ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién hay empresa de ustedes o lo pienso yo? ¿Lle pienso yo? Ok. Pues de hecho, es la segunda vez que el ingeniero de los Misterios se presenta aquí en La Río Café. Tuvimos una vez un microconcierto, digamos, para un lanzamiento de libros. Antes que nada, quiero compartir esta introducción a este encuentro para presentar los mejores a los Misterios, que son Cabo Lora, Edi Núñez y Boli. Son músicos de incómplices y también, a los otros 13 euros, responsables del sonido de los que tienen en los imperios. Y de lo que es esta propuesta que es, como enseñanza, con el centro de alguna manera de revolucionar los restos. Concierto de Hard Rock del 1 de diciembre, que es una iniciativa de Alfredo García y su equipo de trabajo. Esperamos que llene las expectativas, o sea, este es un proyecto que tiene ocho meses, ocho, ¿verdad? Ya son ocho meses, estamos casi pariendo. Hace ocho meses yo llegué a Santo Domingo, con dos o tres ideas, las puse en movimiento cuando encontré estos tres caballeros que son mis, nada, eso, mis hermanos, mis hermanos en la música. Y le estamos dando para allá y este concierto, de alguna manera, es una celebración de lo rápido que se ha movido todo y de la acogida que hemos tenido con propuestas musicales. Y esperamos que todos los que vengan encuentren lo que andan buscando. Es una, quizás, una presentación más depurada y ya más, un sonido más potente y más concreto de lo que queríamos presentar hace unos meses atrás. ¿Qué más les puedo contar? El disco de los misterios que está mezclándose en Nueva York actualmente, lo terminamos de grabar hace tres semanas. Estuvimos en la terrenas Samana, grabando allá en un estudio que habilitamos en una loma. Un disco que viene con doce temas, que vamos a lanzar en el viernes, o sea, digamos que diciembre, enero próximo, estará en la casa. Te quedo un cuarto de cojón, pégate botones y pérate con la boca y le aguántate vainaza todita la querosa, subiste nevera. A que pasen por tumay.com.do, no se sientan insultados, es de ver en una página de internet a donde se está divulgando el trabajo nuestro y próximamente el de otros artistas dominicanos y caribeños y latinoamericanos como nosotros, con proyectos no solo musicales, sino audiovisuales, de cine, literario, de todo tipo. Ahí pueden ver el video de La Hora de Volver, de la directora puertorriqueña Noelia Quintero, y pueden ver otros proyectos, pueden ver una serie de mini documentales que se hicieron del proceso de grabación en las terrenas y otras cosas interesantes. Tumay.com.do, próximamente una compañía también que va a ser editorial, productora de cine y sello disquero. No sé, si tienen alguna preguntita, yo pongo por ahí seguir apuntando de lo que viene, de lo que está y de lo que ahí puede ser. Mi nombre es José Peguero, de C2.N. ¿Qué de diferente tiene tu show a lo que se ha realizado en otros lugares? Dígase en Cinema Café, ¿qué es lo nuevo o qué diferente tú vas a mostrar al público de Aro Café? Bueno, definitivamente es un escenario distinto, quizá más formal, al que va a venir un público distinto. Yo creo que lo primero que hace que un show cambie es el público distinto. O sea, el público es el que te da ese golpe de energía, pum, al que tú reaccionas. Y eso, o sea, es un error definitivamente que va a haber un público quizá más exigente que en otros lugares donde hemos estado, más en aire acondicionado. Por ejemplo, cuando estás más fresco, las ideas, tú sabes, va a apreciar más lo que se te está presentando. No, 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 tú estás con un calor, no importa lo que sea, bailando, tú estás con un fresquito diciendo, ¿qué es esta maldita loca? ¿Qué es lo que estás cansando? Así que vamos a decir que vamos a ser juzgados más duramente, así que vamos a tratar de dar un show con todos los poderes que tenemos encima, para que la gente salga conmigo. Si te quedo en el centro de Cinema Café, vimos que tú subiste a Vaquero o a Tarima, y fue algo como improvisado y quedó superado. Pero dieron si tienen algún invitado en este evento. Pues buenísima pregunta. De hecho, en ese show también subí a hacer coro así rapidísimo a mi primo Daniel Santa Cruz, que es un compositor, cantautor dominicano, que ha escrito canciones para Mochelle Sandra, para un montón de intérprete de fama, y que estuvo recientemente, obtuvo dos nominaciones al Grammy, y va a subir a hacer una canción con nosotros. Esa es una, un invitado que vamos a tener. Rita, buenas noches. Perdido Rodríguez, con aquí, Super Canal 30 y Bres, el programa Simplemente Chávez, la República Dominicana, la presentación de los medios Super Canal 30 y Bres. Mira, la pregunta a mi es la siguiente. Quiero que me digas, si realmente tú creciste dentro de este ambiente, de esta música, de este ritmo, de este folclore, y cuáles fueron tus influencias para tú llegar a hacer estas modificaciones, llegar a hacer algo ya más asequible. Lo decimos porque con este estilo que estás llevando de esta música, hay que decir que definitivamente has innovado y has cambiado. muchas cosas que han hecho que personas que no asimilaban este tipo de música, a través de ti la asimilen. Como hizo, por ejemplo, Aventura con la Bachata, que conquistó un público que no era el dos manos. Entonces quiero que me digas tu historia, si creciste en este ambiente, qué te influenció o por qué te motivaste a renovar, a variar este ritmo, por tu lado y lo nuestro. Pues, mira, yo quizás soy el mejor ejemplo de lo que pasa con la gente cuando oye mi música. O sea, yo tengo un background bastante mixto, incluso por mi familia. O sea, mi mamá es una niña de clase media, mi papá es un campesino moscano. Tú sabes, es gente que tenía un conozquito y tenía que levantarse a las 5 de la mañana a sacar algo para desayunarse. Entonces esa mezcla, esa es mi mezcla de genética. Entonces mi música es así mismo. Y es lo que somos los dominicanos, una mezcla de una cosa y de la otra. El que va a la universidad y el que no va. El que le tocó levantarse con un corinio a sacar un ayunca para comérsela y el que le tocó con desayunarse con complejo. El que se levantó. ¿Sí? Eso es lo que ya... Así que eso no es un misterio. Eso es lo que son los misterios. O sea, ahí es que está el misterio. Dije, ¿qué es esta banda? El que es una mezcla de sucarita con plátano. Y así entonces, si te le preguntan a los muchachos que son a los que han hecho esta música conmigo, también eso, o sea, ellos son eso también. O sea, es una constelación de muchas estrellitas del distinto color. La música. Yo soy una enamorada de la música en mayúsculas. No de tal, no de un género. O de, no, pero no me gusta, eh, tal. No, 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 o sea, yo he oído desde chiquitica, o sea, oía de todo, me gustaba todo ir por música. Y también en mi familia había mucha gente que disfrutaba de la música. Y eso fue un privilegio para mí y que supe aprovechar. Influencias, o sea, de todo tipo. Te puedo decir cosas que de verdad me han marcado, que me marcaron. La música de Johnny Ventura y de Wilfrido Vargas siempre lo menciono, porque para mí yo crecí viendo a esa gente y son... O sea, Wilfrido Vargas, la manera en que cogía el micrófono a finales de los 70 y se te tiraba para arriba de la cámara como si fuera un rockero, tú sabes. Para mí eso, yo quizá lo vigo cuando tenía cuatro años y no se me gustaba. Este primero de diciembre, Hard Rock Café Santo Domingo presenta a Rita Indiana y los Misterios en concierto. Ven a descubrir a un artista sin igual que ha implantado su estilo. Primero de diciembre, Hard Rock Café, Rita Indiana y los Misterios en concierto. Boletas a la 20 en Hard Rock Café y Club de Lectores del Listín Diario. Información, 809-227-4774 y 809-687-7771. Entrada general, 500 pesos por persona hasta el 25 de noviembre. Rita Indiana en Hard Rock Café, el primero de diciembre.